ahora sí hola y bienvenidos fans de leviatrgames soy leviator estamos aquí en dying light hoy hoy qué pasa hoy mira esto ha desaparecido a mí se me ha muerto de repente ya ya a mí me ha desaparecido mira aquí tienes uno voy 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 ahora verás tres dos uno ay que no me ha salido es uno de los hombres en una mierda a que este tío es malo a tu casa por algún motivo ahora las patadas son como 50 veces más poderosas mira que no se valen armas hoy no se valen armas hoy solo patadas con este no vale no con este no vale ya 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 voy espera voy bueno por algún motivo y las patadas son más poderosas subí hijo de puta que de una patada en la leche tú mola un montón a lo mejor es un fallo pero oye vamos a aprovecharnos de él bueno va en serio vamos a hacer la misión que en teoría terminamos en teoría y terminamos ángel ángel déjame ir delante para que veas el salto el salto y no te he traído por caída a verás a verás en serio entonces esto es a ver si veo en una azotea no da igual tranquilo habrá ángel aquí hay uno ángel aquí hay uno ¿me ves? ¿me ves? si, si, te veo, te veo que triste venga va hazlo, hazlo, hazlo lo tienes aquí tampoco lo has hecho mucho eh no, no, ni lo he tocado ya, ya, ya vaya, es abajo oh oh, una bandera arriba del todo hay una bandera inconeccionable joder no que besao le hacemos una carrera de parkour nos vemos luego Troy ahora hacemos el desafío de parkour, vale Kyle Crane puedes oírme, ¿verdad? Ryze ¿dónde estás? Ryze exactamente donde bebo en la cima de mi torre claro que la mía aún no está terminada pero aún así sirve como homenaje al caos a la en la vida imagina que estamos en su misma torre nos giramos nos giramos en esta de plan no, no está encima en una esquinita ahí agachado te voy a matar, joder te voy a matar, joder no te voy ¿se ha ido? no ¿se ha ido? Josema es un panolo ¿Josema? ¿qué? no tienes huevos aquí hay un diseño, ¿lo habéis visto? sí ¿qué te ha ido? ¿qué te ha ido? oh, no, 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 no no me voy a ir al diablo pero sí que me voy a ir de Harran he hecho un trato con nuestros hermanos del Sai y gracias a tu comunicador nada menos ¿saben que tengo que perros? datos de la investigación del doctor Cere y creen que son las chaves del reino pronto vendrá un helicóptero a rescatarme imagina el daño que podré causar fuera de los límites de estos muros es claro que si crees que puedes detenerme que hijo de puta eso es justo lo que quería oír ven a buscarme no saltes no saltes Josema no saltes que vamos a hacer el desafío va ¿tú crees? dificultad difícil vamos ¿hasta dónde es? no lo sé dale a acepta, acepta no he participado creo, ¿no? no sé ¿le has dado la H? es donde el punto naranja hay que ir leyendo los puntos verdes no, yo no tengo ningún punto pues síguenos eh, el gancho no vale ah, el gancho no vale creo que no vale ah, no, no así que vale oh, me he caído ay, he perdido no, yo también valiente mierda adiós, Josema vámonos a la misión sí, vamos a la misión sí, ya estoy ¿ya estás en la misión? sí pues venga, va haznos TP cuando pueda venga, va levanta, perro no, pero que ya llegamos estamos aquí al lado el gancho es infinito también what the fuck es verdad un momento, un momento, un momento ¿en qué dificultad está este juego? espera, 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 espera a lo mejor lo he puesto en pacífico, ¿sabes? a ver pero, porque el gancho es infinito no sé, ahora me he metido un parásito no, sesión actual, normal historia 92 es aquí es aquí pero sí, es verdad el gancho es infinito cerca que raro que raro, ¿no? ¿a que quieres acabar esto? ¿o quieres cuestionarte las cosas? ambas un poco de ambas la ciencia siempre se cuestiona, Josema por cierto, me puedes decir la ciencia lo hace realidad el directo bien y todo bien, ¿no? sí pero hay algo que no sé, hay algo que no está bien está a 30 fps no sé, hay algo que no veo bien ya, pues si no eres más claro no sé qué decirte cara basura buenas tardes buenas noches ¿no? ¡ah no! ¡hasta luego! ¿no hay nada aquí? basura ¿dónde está? uff, por aquí me vas a venir ¿dónde es la misión? creo que es por aquí os estoy dando oye, esto es fácil ¿no se acaban? vamos, claro es que lo he intentado lo he intentado me he echado para atrás y todo ¿no está por abajo? puede ser júrame, ángel eeeh no ángel mira, agua para la... ¿pero Ian, quieres puntos de experiencia? es que pone o sea, pone en frente a Terrice en la azotea así que tiene que ser arriba aquí no es, ¿eh? aquí abajo no es ¡cúrame, Brian! hay que intentar subir arriba por aquí por aquí, ángel voy ¿por abajo? ¿por abajo? no, que por abajo que por abajo estoy yo y aquí no hay nada que sí, que hay una entrada aquí que no hay una entrada ni pollas o sea, aquí hay unas escaleras pero esto baja para abajo vale, pero habrá que seguir por ahí que no es por aquí que no es aquí ¿tú estás seguro de eso? vamos a ver si por arriba no hay sitio y tenemos que ir a frente a Terrice pues tendremos que ir por aquí yo creo que por la... bueno, vale, vale, vale vamos por aquí pero si arriba no hay ningún lado que vale, vale, vale es más, donde hay cajas suele haber malos no seáis tan quisquillosos meteos en la alcantarilla ya coño el caso es por donde ha bajado ah, por la alcantarilla si, por eso que no me suena nada que sea por la alcantarilla pero bueno al menos estoy avanzando así que que no uses arma de fuego solo patadas que no solo puedes usar arma de fuego cuando los enemigos no permitan ser patadeados ¿entendiste, wey? ¡Salió caldo! es que o sea eso fue el meme fue que Felipe eh preguntó que 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 vídeo era ese y entonces un montón de gente que no lo conocía lo vio y yo no lo conocía a mí me lo enseñaron hace bastante pero le salió caldo, wey ay, aquí no es o si ah no, si, si, si que es ay, eres pura mierda calla seremos imbéciles ¿qué? ¿tos ahora qué? no que sigues por aquí pero que la parte de rice creo que es en el otro lugar en el otro mapa ¿no? esto no es esto no es el harran mal no lo sé pero cuidado vaya estamos en el otro mapa jolín si lo llevas a él podremos ir a ir por la torre como por aquí ángel ¿por dónde? por dónde pero qué hacéis no estoy muy seguro que sea por aquí el montón está para allá por el agua chico a ver no es por el agua no es por el agua ya, ya, ya estoy viendo estaba la puerta abierta eh, hay que hacer una noche de patadas ¿eh? sí sí, es aquí cuando puedas sal corriendo salta y haz la patada voladora verás tú el espectáculo es que es que a mí no me hace la patada voladora porque si estoy saltando salta por encima del zombie pero tienes que saltar antes de llegar al zombie claro, tienes que saltar antes de llegar al zombie cuando te llegas en el frente bueno, ya lo intentamos sí, estábamos en estábamos en otro sitio esto es el otro harran jolín, las partículas de fuego están a tope están a tope ahí va eso se lo han mandado sí toma jolín, a ver si a ver si puedo por favor ¿sabes cómo se diga a esta parte, no? el día de las patadas ¿pero por qué? ¡A luego! ¿has visto eso? pero ¿por qué pasa esto? sí, pues porque lo has visto le he pegado una patada y ha rebotado tres veces ¿sabes? madre mía bueno, voy a salir del puente que... bueno, como no hay daño de caída es verdad tampoco hay por algún motivo ¿no hay daño de caída? no ¡hoy voy! fuck ¿esto es una zona segura? ¿por arriba o por abajo? ¿ángel? ¿por dónde has sido? ¿por arriba o por abajo? es que iba a un sitio donde no podía usar las armas ¿se es la zona segura? no tampoco ah no sí, sí, sí ya está ya está es aquí ¡ay, mierda! la olla ¿cómo? ¿el modo de un jugador? ah, al final ves para un jugador ¿qué dices? ¿qué mierda? solo pongo con un jugador qué mal bueno, pues nada no, vamos a hacer misiones pues te lo tendrás que pasar tú solo sí, no me lo grabaré solo y ya está tampoco pasa nada eh, hacemos la prisión eh, bueno sí, te vas a entregar como las misiones que tenemos aquí, ¿no? venga, va vamos un momento a la ¿ha pasado? sí que el final del juego es para un jugador ¿por? porque sí así que lo grabaré yo y ya está hoy vamos a vamos a hacer la prisión y vamos a hacer cositas ¿de la prisión a patas? hombre el caso es que sí que tiene como sentido que sea de un jugador porque hay una cosa que solo puede hacerse un jugador pero bueno lo podrían haber adaptado no sé yo oye ¿he visto un disparo? y este tío pero me das algo que te he salvado ¿no? 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 tíralo ya tíralo ya es que además le revienta la cabeza de la potencia de patada cabrón de ángel más vamos hombre todo el juego y ahora que el gancho es infinito por algún motivo un poco cabrón ¿no? 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 Toma yo te jonejudo por si lo queréis hay mucho que hacer en la torre pero afra está obsesionando pero supongo que lo necesita para lo que hace de todo hay en la viña del señor hasta gente como él que es de lo peor me ha dicho que te diese esto como se me deja vender ahora ¡Josema! ¿qué? que no vendas que vengas voy ¿me compras algo? vamos chulísimo tronco ¿necesitas algo? no pues ponte a la cola estamos hasta el gorro te traigo algo que te alegrará el día las luces apenas tarda un mes en traérselas no no importa no es asunto mío ni de Brecken tú dile que las encontraste en una caja de zapatos eres mi nuevo socio estrella Crane cuidaré bien dame algo bonito venga tío se vieron en cinemática o algo o sal estos tíos ya no dan nada ¿qué? aquí 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 ¿quién se encarga de las entregas aéreas? sí si a este tío ya lo hemos hecho vale vamos a la prisión está por aquí la prisión está no 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 pero que se puede venir desde aquí está aquí chicos aquí a haceros tp a haceros tp chicos yo igual me han enviado al mismo punto desde que estaba voy a ir a la prisión desde aquí pues ya te lo dije que había un cartel que digo que todos vamos a la prisión y yo tranquilos que hay un cartel podemos ir cuando queramos a patada eh suministro Brian miro ¿dónde? esto ha cerrado no se lo ha coger sí todo eso es de atrezo ah tenemos que estar todos estamos todos oh que hay tiempo si pues igual le va a dar un poquito ¿no? no se bueno es ascendente así que no creo que que pase nada simplemente es a ver quién lo hace a ver de hacerlo pronto eh que hay gente las patadas funcionan jorín pero me matan sí pero a qué precio ya 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 nada nada hay que disparar hemos caído dos bueno bueno no pasa nada chicos dejad de patadas porque dejad dejad de patadas pillad las metralletas vamos a hacer esto bien ¿cómo? ¿por qué es para haber un aliado dentro? no lo sé igual igual nos ha venido de puta madre dale 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 da igual déjalo munición ¿tenéis suficiente? sí la tengo llena entiendo que estos son los malos que se o sea los los presos que se han que se han que se han empoderado está Rick de pronto te imaginas ahí va ¿tú crees aquí también nos han matado los dos no pasa nada no pasa nada pero se la debía tú has sido un daño colateral toma voy 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 por aquí eh chicos podéis pasar de ellos podéis pasar de ellos no hay que matarlos a todos que no que hay que hacer el tiempo supongo no hay que llegar al sitio por eso seguidme mierda ahí va bueno por aquí 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 apunta y dispara lo ves si están hacia arriba lo mismo lo mejor es usar el gancho venga chicos ya vale ay cuidado cuidado vaya ¿qué pasa? se va a poner uno que es cosa en la cara por abajo vengo 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 mete prisa aah lo mismo Brian Brian vaya jajaja eeeh eeeh juan se llama no es tuve porque me acaban de matar de gratis que no te he matado gilipollas pero antes no 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 se puede no se puede sin apagar el este no se puede bueno a ver ¿cuántos botiquines tenéis? no no que no puede ser nada me podéis ir curando a la vez que yo lo abro no que no no que no que no que no que no hay que subir hay que empujar por el otro piso por aquí ah vale que está muerto ya jolín que susto no por aquí no igual hay que abrir esto eso se eso se puede abrir pero no por aquí que si a ver no estamos ni cerca está para el otro lado pero bueno aquí habrá cosas nada más no hay suministros no hay un interruptor ganzúas nada más hay las duchas vámonos va y tampoco hay nada que es por aquí que es por aquí que es por aquí que si que si ya está ¿no? por aquí por aquí ¡miro! ¿habéis visto a este? lleva un cubo en la cabeza como Skyrim si si lleva un cubo sería una referencia por aquí por aquí arriba nada da igual momento cierra la puerta ¿qué vienen detrás? ¡oh no! voy aquí hay enemigos ¿eh? vente vente ángel que matar gente es divertido si ibas todo el juego diciendo que es lo mejor precisamente por eso ahora que no ¡hostia! ¡muyo! no creo que sea muy buena idea que salte la tarde chicos patadas chicos patadas patadas no 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 ¿qué te ha roto? si muero no reapareces de algún lado te he liberado ¿no? Si, ahora es raro, no funcionan las patadas Nos han timado O sea, no, o sea, sí que funcionan Pero raro, ¿no? No, es que son muchos Ya, pero que si los estampas contra los pinchos Los matas 4 o 5, vale Pero cuando vienen todos ¿Ya está? Si Buenísima, Josema ¿Y vosotros queréis venir aquí en... Nada más verlo Agela, mira lo que nos ha pasado mismo Los cables de la luz Los cables No, 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 no ¡Ahí va a un avión! ¡Socorro, socorro! ¿Qué tío es de eso de noche? ¿Qué hay? ¿Qué? Tío de noche, creo Somos un poco guarros, ¿no crees? ¡Hombre! Eh... Chicos, entrad aquí porque hay un coleico aquí Me está mirando muy mal ¡Oh, que es difícil! ¡Oh, que es difícil! ¡Buah! Está cerrada, eh Hace falta cerradura difícil Mmm... Déjamela a mí ¡Jolín! Porque sí que hay de estos Sí que sí Unos cuantos Vale, ya ¡Jolín! ¡Brian, lo siento! ¡Buah! ¡Josema! ¡Josema! ¡Pero me ven galasas azules! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Vete, ven galas azules! ¡Que no tengo ni una de...! ¡Yo no tengo! ¡Yo tampoco! ¡Yo no hago de esas mierdas! ¿Josema nos puede levantar o...? Pero si con la escopeta se les puede matar ¡Eh, mira! Llega la locura del verano Disfruta de tus super puñetazos y de un gancho mejorado O sea, es por ser verano Buenísima Toma O sea, es un evento de verano Me ha matado un golpe el hijo de puta Aunque para cuando se suba este vídeo será... Navidades, por ahí Por ahí ¡Ay, te iba a salvar! ¡No tengo un uniforme horrible! Ya están muertos Ya está, ya está, ya está Ya no queda ninguno Ya está todo Abierta Tiene que haber munición por algún lado, ¿no? Alguna, habrá ¿Nada? ¿Aquí nada? Hay un montón de ganzúas Pero nada más, ¿eh? A ver, estamos buscando la armería Supongo que la armería habrá... ¿Lo has intentado? ¿Se vejo, se va? Mmm... No Uy ¿Qué es por ahí? ¡Qué guarro! ¡Qué guarro, Subo! Esto no se hacía así ni de coña Solo hay ganzúas ¡Ay, va Dios! Creo que no mueren, ¿eh? Sí, sí, sí Sigue muriendo Eh, chicos Y si dejáis de disparar eso Nos vamos para el otro lado ¿Es para dónde es? Es que es divertido Sí, ¿y el tiempo qué? El tiempo va... El tiempo va hacia adelante No hacia atrás Al final nos dirán ¡Mala nota! Y ya está ¡Vámonos, va! ¡Espera que cada uno! Eh, no Sí ¿O sí? ¿Sí? Ah, vale Se puede subir ¡Ay! ¡Ay, va Dios! Eso es un... ¿Hay que hacer, chicos? Pues hay... Elimina a los infectados Si os vais a una zona levantada A los que van viniendo Los me echáis a patadas ¡Josema! ¡Que no he sido pa' ti, coño! ¡Que no he sido pa' ti! Estaba justo encima Que ya no me recupero vía No me quedan botiquines ya ¡Jolín! Es el gordo ¿Dónde está el gordo? Está aquí abajo Justo aquí abajo Ah, no, vale Es el... El que está tirando piedras Aquí abajo Acaba de tirar una piedra Que vamos Más tiempo Jolín Es que hay dos ¡Oh, no! Claro Ángel, 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 ángel A ver, dividíos Uno muerto, creo Vale, pues solo queda este ¡Cállate, ¿cómo es posible esto? Uno menos Vale, está los dos muertos Quedan solo... Queda solo uno, ¿no? Ya está Ah, ya está, ya está ¿Ya está? No Queda uno aquí Ahí arriba Ese, queda ese ¡Siren viniendo! La última oleada, chicos ¡Ay! Lo he intentado ¡Socorrito! ¡Ahí va, Dios! ¡Corre, cabrones! Me ha reventado el gordo ¿Por qué te has suicidado, ángel? Porque, total Te acaba de salvar, tío De curar Además, así aparezco con toda la vida ¡Jolín! ¡No, no, no, no! Hostia, el agente Este está amazado, ¿eh? Me ha tirado, tío Vale ¡Josema, venga! ¿Puedes salvarnos? No, ¿verdad? Te va a llegar un pedrolo O sea que en verano Hay super puñetazos Y gancho mejorado ¡Qué frikis! ¡Venga, chicos! ¡Que solo queda uno! Solo queda el grande ¡Es bobo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Que pilla la vaquilla! ¡Que pilla la vaquilla! ¡Que solo son fermines! ¡Espera! Dejadme matarlo con Con hachas medievales Que no las hagas tanto el juego ¡Ya está! ¡Queda otro! Eh... Chingo, no tomo munición ¡Tírale hachas medievales! ¡Que yo lo vendo todo eso! ¡Ah! ¡Pues es tu problema! ¡Apuntad a la cara! ¡Jolín! ¡Pero activa a los animales! ¡Pero que no es tan fácil! ¡Como que no! ¡Pulsas con la y das espacio! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Eso sí me la culo! ¡Eso sí un ataque de área! ¡Toma! ¡Toma! ¡Buenísima, chicos! Estoy muy orgulloso de vosotros No va a haber una mierda aquí, ya verás Chicos, chicos Venga, barra caridad ¿Qué habéis pillado? Eh, hay que abrir cofres de estos, eh Pues abrir, abrir Toma, un bote morado Mientras yo lleno Chicos Venga, Brian ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ah, nos morimos! ¡Qué bien! O sea... ¿Hay que repetirla entonces? Eh, no No hay que repetirla, Brian Ya te lo digo yo ¡Ejo, no mandas loot, eh Porque hemos muerto ¡Really! Había que... Pero que guarrada Que no, que no, Ángel Que no, que no, que no Eh, no sé Es que no me acuerdo bien lo que he pillado Bueno, pues hasta aquí Day in line, ¿no? O sea, ¿qué más nos queda? A ver Que no, que no, que no tenemos nada No, ya, ya, ya No hemos pillado nada No Y había objetos buenos, eh Pero yo es que Pero yo que sabía O sea, yo he pillado cosas random No lo vamos a repetir, ¿no? No Eh, bueno Pues... ¿Hasta aquí Day in line? Un poco mal esto, ¿no? No, o sea... Podemos hacer un par de misiones secundarias O puedes tú acabar de la historia sola y ya está ¿Ah, no crees que hagamos secundarias? No La Excalibur Al menos la Excalibur, va Vamos a por la Excalibur Vamos a por la Excalibur Venga, Brian ¿Cuándo está la Excalibur? Lo está mirando, eh La Excalibur está... Desde que ahora... Creo que estaba aquí A ver Mira un momento ¡Ah! Eh, podemos terminar la misión de... La... La... Josema, la de los dos tíos que te ha dado mucho asco No, 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 no Sí, sí Vamos a terminar esa Va, vamos a por Excalibur Y terminamos esa y se acabó Es ahí, Brian Es en el punto S Espera Yo tengo que comprar munición No tengo nada No pasa nada Usas armas de físicas Física Física ¿Qué haces? A ver, la prisión un poco tonte... O sea, un poco triste, ¿no? En plan que... Jolín Que solo porque... O sea, vale que te den tiempo para saquear Pero que no te mueras al final de ese tiempo Oye, aquí no había un campamento Chicos, ha caído un campamento No, hay dos zonas que se parecen mucho Pero no O sea, hay uno que es de... El campamento de la playa... Está en otro sitio Vale, está aquí El punto verde Donde lo he marcado ¿Seguro? Sí, la pandemia de internet Pues vale, va Es el punto verde, ¿no? Es que no lo sé ¿Qué tal tú y Ángel? Ah, vale Están en el mismo, ¿eh? El mío lo he puesto en el mismo sitio Así que vale Vamos, José A por Excalibur Para que veas lo mierda que es ¿Vais a hacer The Following al final? Por mí, sí The Following Yo... Si os esperáis Es que ahora mismo no puedo comprarlo Pero... Vamos, nos esperamos También es que estoy un poco quemado de este juego Si hacéis el Far Cry ahora Echaos un Far Cry Así el Dying Cuando lo volvamos a retomar Pues... Lo cogemos fresquito los tres Con ganas de hacer cosas y tal ¿Pero The Following que es una horita o así? No Ni de coña Es un... A lo mejor como la ciudad ¿Un mapa nuevo? Claro, un mapa nuevo Con misiones nuevas Y un montón de cosas Arman ¿Quieres que nadar? Claro, está en mitad del mar La Excalibur Mira, esta señora ha sido aquí Esta señora ha sido aquí Cosima, mira La señora Eso es el mister de... De The Taitland Sí, pues la señora está ahí Desde un episodio de hace muchísimo ¿Por qué? Porque está en la playa Y está en bañador, Ryan No, porque está suicida Y en The Taitland Pasaba lo mismo ¿Te acuerdas? No Aún tenemos pendiente el de The Taitland Riptide, eh, Josema Eso es una basura Bueno, pero yo pagué por él Pero el Nami... Es lo mismo que el 1 Pero peor ¿Sabes lo que cambia? Que me doy un personaje nuevo El de The Taitland 2 Aún no... El Taitland 2, olvídate Eso está cancelado, ¿no? No, pero olvídate Salió aquel tráiler Que a Marta le gustó también Y nada más Ese que era un tío corriendo Sí, ese, ese, ese Ahí está la espada Aviso... Aviso que cogerla es muy divertida, eh ¿Por qué? Aquí la vamos a mantener Josema, hazlo tú, va ¿Me la vais a quitar, cabrones? Yo creo que tengo que hacerlo los tres No, solo... No, 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 solo lo puedes hacer tú Yo no puedo Venga, Josema ¿Por qué no la cogeis? Venga, Josema, cógela ¿Qué mierda le pasa a esto? ¿Ha quedado pillado? No, tú aguanta ahí Ah, vale El machete también, ¿vale, Ángel? Chicos, esto... ¿Qué? Tú, tranquilo ¿Cómo que no va? ¿Cómo que no va? Que sí que va Tú mantén ahí Tú aguanta, agárrala fuerte, eh Cógela, eh, Josema No la sueltes, que no se escape Josema, como se escape Dijos que vuelve a empezar, eh Vamos a por el machete también, Ángel Eh, no hace falta O sea, no... No porque el machete... Ya, pero el machete no tiene nada guay Sí No Es creció Ya, pero cuesta un montonazo de... De craftear Cuesta 20 de alcohol Yo no tengo ni uno Pero creo que es infinito, ¿no? Que no, que no No es infinito Hace un daño absurdo Me hace como mil de daño Chicos ¿Qué? Dime ¿Te va bien? ¿Sale o no sale? Tú, tú aguanta, Josema Agárralo fuerte, eh Os estáis cogerando de mí, ¿verdad, hijos de puta? No, no No la sueltes ¡Ay! No la sueltes, que te tocará cogerla, eh No la sueltes, que te tocará cogerla, eh ¡File Penser! ¡File Penser! Y la goma es más semilla, tía Ya casi lo tiene, Josema No te desconcentres, eh Si te vas a hacer el gilipollas Ahora lo corto Es que vamos Es que está dura ¿No te acuerdas del Rey Arturo? Lo que le costó en la película Mira a ver si moviendo un poco la muñeca A lo mejor Ya está casi, eh, Josema Ya lo tienes, ya Está un poquito dura, Josema No te preocupes Ya, ya tiene que quedar un poquito Espera, que te la aflojo Espera, que se la aflojo, se la aflojo Chicos ¿Qué? ¡Yo tengo! Espera, que se... ¡Es caer! ¡Uh! Gracias, hombre Espera, que ahora nos da el diseño Ah, que... Si Ahora este hombre desaparece el cuerpo Y nos da el diseño Mira, ve, se quema Porque es una Dark Souls referencia ¿Cuánto daño hace? Una mierda Es que no va a correr ni para qué vale esto Pero si hace más el sable que tengo yo Ya Ya, pero porque esto es para early ¿Para qué? Para cuando empiezas en el juego Ay Qué mal he hecho Vale Vamos a poner el machete, va Pero que tampoco vale para nada Espera, vamos Que se está quemando Ahora ya está ¡Etsu! 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 ¡Uy! ¡Joder! Me he hecho daño No, pero no gastéis el alcohol Si no, ni siquiera vamos a poder hacer el... Ángel, tengo 100 de alcohol O sea... ¿Tiene 100? ¿Yo tengo 3? Ahora repartirá, Brian Va, marca la... ¿Está allí? Está marcada Es el punto verde 800 metros ¿Dónde está eso? Al lado ¡Al lado de tu madre! Ahí tengo como una recompensa muy rara, ¿no? Lo tenéis vosotros también Ve a la entrada del aparcamiento subterráneo en los barros bajos Completa el objetivo de la zona en cuarentena en sigilo Ah, no, eso... Claro, pero tú en la cuarentena no tienes... No, pero yo sí... Que yo sí que lo... Que yo sí que lo tengo Así que me sale aquí Completa el objetivo de la zona en cuarentena con sigilo 0 de 5 Que no te vean los colegios de patrulla No uses camuflaje Pero es una misión de sigilo Paso bastante Creo que sí que yo ahí... Yo ahí... A mí ahí me sale una cosa Yo se la cancelo Quiero probar a Scalibur No vale para nada, ¿eh? Ya, pero... Scalibur, tío Te ha costado mucho como para no usarla, ¿eh? ¡Hombre! ¿Te imaginas que en realidad no hubiese podido conseguirse? ¿Josema, que has pillado tú también el machete? Sí ¡Josema, pilla el machete, eh! ¡Josema, pilla el machete! ¿El machete? El que vamos a coger ahora Te lo pillas tú ¡Eh, hijo de puta! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Pero sin mensaje no me daría! ¡Jajaja! Estaba tan lejos ¿Por qué no vais usando el gancho desde el finit? Voy, voy, voy usando el gancho Ay, que estaba yendo en dirección contraria Estaba yendo a la misión azul, a la del círculo Pero ahora vamos a esa, ¿eh? Esa es la de tus amigos, hay que terminarla ¿No quieres ver cómo terminan tus amigos, Josema? ¡Pero que muertos! Bueno, pues si hacemos la misión te llevarás una alegría ¡Va a acabar muertos! Terminemos la misión y lo verás Es un problema que hay cosas Pues podemos entrar ¡Qué pesado, eh! Chicos ¿Qué quieres? Que si, en el supermercado se puede entrar o algo No sé, ¿qué quieres? ¿Cereales? ¿Leche o algo? No, pero igual hay cosas Yo necesito alcohol Que vale como... Creo que eran 20 o 30 de alcohol hacer el machete Esperad, no lleguéis aún Que yo soy la cámara Esperad a la cámara Que no son unas élitras ¿Seguro que es aquí? Sí, había como una... Aquí, Brian Aquí, 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 aquí Ah, no, no, no Aquí no Sí, es en una de estas Pero no... A ver Había una entrada hacia adentro, ¿no? ¿Esa es? No, aquí, aquí Esa es, Josema, ahí abajo, ven Abre eso Abre eso Dale, dale Dale, dale, dale Son patadas, son patadas, son patadas Dale, dale patadas ¿Esto va en serio? Que si No me quiero imaginar la escena Cuidado, Ángel, detrás Ángel No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder, Josema Dejale que le suba y le tiramos por ahí Mira, mira, mira el cuadro y cómo ha sido eso Mira, mira, Ángel, mira Me está quitando el día, Ángel ¿Ah, sí? Pensaba que no ¡Ánimo, Josema! ¿Va bien, no? Vale, ya está Esa que tampoco ha sido tanto, Josema ¿Y ahora qué? Ahora a fabricarlo Pero con lo que he dicho, cuesta como 20 de alcohol A ver, un momento ¿Dónde está? Espérate, que se me ha disparado y va viendo los zombies Machete de Korek ¡Ah, no! Son 10 de alcohol Vamos, no es tanto Brian, ¿nos dejas alcohol? ¿Puedes? El propio arma ya está, pero es que no lo veo Abajo, abajo del todo Junto a la Excalibur Ahora lo veo Está abajo del todo Hace como... ¿Cuánto de daño hace? Hace un montón, la gracia ¿El qué, perdón? El machete, que cuesta 10 de alcohol Mira, aquí 500 de daño Oye, pues no es tan bueno Mira No, esto es un machete militar Eso no es, eso no es, eso no es Ahí va uno A ver, podemos ir Vamos por la noche Vamos por la noche Una noche entera, va La última noche Una noche entera solo de matar bichos ¿Os parece bien? El machete corre hace una mierda 500 500 500 está bien Dentro de lo que cabe 500 está bastante bien Se puede mejorar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Es verdad Pues venga, va Hacedos un machete coreca al máximo Y... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Joder, tío Es que... ¿Qué haces? Bueno, va La noche, ¿no? Vamos al supermercado primero A ver si se puede entrar o algo Venga, va ¿Dónde está? Aquí al lado ¡Hasta luego! ¡Ah, es infinito! Pensaba que se gastaba Lo han... El machete Lo han cambiado, ¿eh? Pensaba que... Pensaba que... Venga, ya ¿Qué ha pasado? Es infinito, ¿verdad? Es infinito Pensaba que se gastaba Eso lo han cambiado, ¿eh? Antes se gastaba el machete Vale Vale El supermercado está al lado de la soledad Eh... Márcalo o algo Es que no vemos dónde está Voy No consume energía, ¿eh? ¿Ah, no? O... A mí no Si, amigo Si la gracia era que era un arma de truco Normal que fuese chetada Me podría pasar así todo ¿Este es el supermercado? Sí Ah, se puede entrar, ¿eh? Vea, venid, va Venid, venid Uy, pues no conocía yo esta zona Yo es que eso Y ponía la entrada Ya, ya, por eso Pues no sé A ver qué hay Comida Ojalá Toma una jeringuilla A ver qué hay en la nevera Aquí no hay nada, ¿eh? Qué timo Ah, no Aquí se puede subir, ¿eh? Aquí sí que hay Aquí sí que hay Eh, coge unas llaves, ¿eh? ¿Dónde has subido, hombre? Ahí, ahí Donde, aquí Aquí, aquí, Brian En la primera Ah, no Yo he cogido unas llaves del baño Ah, vale ¿Eso para qué será? Abre una puerta seguro Solo las tienes tú, así que No, para qué No, aquí no es ¿Hay zombis? No, ¿sí? Y de los que explotan Es verdad Ah, pero no se puede disparar ¡Ahí va! ¿Tú crees? ¿Tú crees en C? ¡Ahí va, Dios, que se ha abierto! ¡Chicos, chicos! ¡Dale, con todo lo que tengáis! No esperaba este Este triste acontecimiento Chicos, si no Menos mal que apaga yo la alarma, ¿eh, chicos? Bien, Brian, bien ¿Vas aprendiendo? Aquí, chicos ¿Es ahí? Aquí ¡Ah, el que le faltaba La mano ¿A este le falta la mano? No, a su hermano Y que nos vemos en el alijo del muro rojo Él sabrá lo que quiero decir Y me acordaba de este hombre Y ahora más vale que nos larguemos de aquí Bueno Pero podemos investigar el supermercado No sé ¿Qué hay aquí? ¿Aquí no hay nada? Es que he cogido unas llaves O sea, tiene que haber alguna entrada o algo, Ángel Bueno Está cerrado Está cerrado Chicos, que... Que no hay más, que no hay más, que no hay más Que te han timado, Brian ¡Vámonos, átomos! Cabrón, cabrones Era por el lore Igual no hay más favorito a este tío Puede ser Puede ser Estoy haciendo un muñeco de nieve con chicles Qué asco, chaval ¡Oh! ¡Vamos, machete! ¡No lo hagas! ¡Josema! ¡Josema! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eh, por levantarnos! ¡Sálvanos, álvanos! ¡Josema! ¡Salvanos! ¡A eso voy, a eso voy! Chicos, me muero Chicos, me muero ¡Voy! Me he muerto Muy bien, Josema Me has matado ¿Cuánto has perdido el título de experiencia? Cuatro mil ¡Buah! Con lo que hacían faltaba ahora mismo ¡Ah! 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 ¡Jolín! ¿Dónde estáis, Josema? Te has subido como una perra Bueno Eh... Vamos a la que he marcado, ¿vale? ¿A cuál? A la... A terminar la de... Los tíos estos Los que nos insultaban Eh... Eh... No, yo lo he recordado, pero como mil de daño Así, en plan insta-kill, pero vaya a veces que no Jolín ¿En serio? ¿Estás matado ahí también? Nos hemos venido muy arriba, ¿no? Quizá También es verdad que yo estaba muy tocado Madre mía, 3.200 He perdido de experiencia Mata a los primeros Ya no me da tiempo a salvarte No pasa nada He perdido 3.600 Joder, ¿por qué yo he perdido más, tío? ¿Por qué eres? ¿Por qué eres un ninja? Vámonos, va A la misión, hay que terminarla Un poco triste el machete Korek, pero bueno Aún no pillo la ballesta Qué lástima, a lo mejor la ballesta es cosa del 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 following Que pena más grande Pues igual la ballesta es del DLC Sí, ahora empezáis a jugarlo Mañana, literalmente ahora Bueno, no, porque yo tengo rolas 4 y el rola es sagrado No, a ver, si dices que te lo vas a pillar Te esperamos Vamos jugando Far Cry y José Mario ¿Qué? Echa ahí un Far Cry Ya que os apetece Pero yo no tengo Far Cry aún Pero tú tienes dinero Eso Yo ya Yo ya qué? Pídate Yo me lo pillé Y yo pensé Pídate el Far Cry, José Mario Está barato Cuando eso Sí que te da experiencia, eh, el machete Sí Ah, no, 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 vale No da, no da A mí sí que me da experiencia El machete Si venís Esta carretera es divertidísima Para dar patadas, eh Tengo una katana ¿Queréis una katana? No ¿Te acuerdas cuando había una espada en el chino de tu...? Que tardamos poco en comprarnos No, no, no la compramos Pero que estaba ahí Que no la compraste Yo y Rubén sí No me lo creo Adiós, Brian No te puedes agarrar No, que bro, mira No te puedes agarrar, eh ¿Tú sí? ¿Cómo lo has hecho? Porque no te puedes agarrar Ya O sea, no puedes subir así Creo que tienes que tirarte al otro lado y usar el gancho del otro lado No, o sea, técnicamente lo tienes que poder hacer sin gancho O sea, se tiene que poder pasar la misión sin gancho, eh No Que no, que no, que no, que no No puedes A lo mejor es bajo el agua A lo mejor, sí, a lo mejor es del otro lado O se puede subir luego Esta parte del puente no se podía subir, eh Me he caído al agua Como todos Corre, Josemar, que hay tiburones ¿Te imaginas? Que guapo ¡Tiburones, zombies! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Chicos, se la vuelve La olla Se ha olvidado la olla A ver, un poquito así de forjito, ¿no? Es aquí arriba, eh Se subirá por las columnas Podríamos haber llegado hasta aquí haciendo el Spiderman Jolín, el gancho es larguísimo ahora ¿Se puede subir por aquí? Por aquí, por aquí, por aquí Madre mía Tenemos nosotros los mejores que hacen parkour del juego, ¿no? Sí, sí Está bien el parkour Ay, por aquí no se puede abrir Esta puerta ¿Cómo habéis llegado hasta allí? Es... Se puede ir bajo el agua, eh No va a ser aquí, eh, Brian ¡Toma! A lo mejor es en el otro lado Es que esta puerta no se puede abrir Ya, ya, ya Por eso A lo mejor es en el otro lado ¿Te decís que no hay daño por caída? Sí ¿Es verdad? Ah, es esta, es esta puerta, Ángel ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Esa? Sí Por cierto, a la misión de los... A conseguir un sonar de yo que sé qué ¿Un sonar de yo que sé qué? Sí Ah, vale, vale, vale Está todo bien explicado Pues a mí sí que me está dando experiencia el machete, tío A mí no Toda la experiencia que no te has estado dando durante el juego Tengo el sonar Y una caja, tío ¿Quién te ha dicho que nos hacía falta ahora? ¿De dónde has sacado esa idea? ¡Déjame el radio, Fátil! Avisadme cuando lo necesitéis, corto ¡Hola! ¡Usted sabe que lento! ¡Va, nos vamos! ¡Parte, estoy llegando! ¡Ya no hace falta que vengas! ¡Ya, pero ya que estoy aquí! Pero si nos vamos a ir... ¡Ya, pero por dónde! Vea la siguiente zona naranja A la de hablar con el Fatim este ¡Lo dos, lo dos, lo dos! ¡Ir ahí! Que por eso digo que no hace falta que hagamos esto ¡Vaya mierda de machete! ¡No, que no puede, ángel! ¡Es buenísimo, es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Paso están, Ramón! ¡Paso están! ¡Jolín! ¡Vaya! ¡Ya veo, ya, 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 ya! ¡No! ¡No! ¡Lo siento, José! ¡Me he caído! ¡Calla, pero si esa no es la misión Que esa misión es la del tío de que hemos salvado el supermercado Pero que no es la de los hombres estos Entonces, ¿cuál lo vamos a hacer? Pues, a lo mejor ninguna A lo mejor lo dejamos ya, y ya está Total Pero si estoy aquí al lado de esta, tío ¿Dónde? ¿Al lado de cuál? Bueno, que estaba aquí en dos minutos ¡Espera! Vale, sí, ya nos están llamando ¿Os la he dado la misión? Sí, pero me tienes que marcarla ¿Cómo se llama la misión? Que no me tiene ¡Piúe puta! ¿Que cómo se llama la misión? Que estoy mirando ¿Esto? Pero dime el nombre Ah, no Hostia, no me lo ha dado A mí tampoco, es la cosa Fea He hecho el aparcamiento de coches Ah, pero a lo mejor como ha dado las coordenadas Está marcado en algún lado A ver Alcantarillas No, no, no lo veo ¿Dónde tenemos que ir? Perdón Que no lo sabemos Estamos mirando A ver Pero que no, que no No está, no está No está Pues, ¿qué hacemos? No nos ha dado Que deje de usar armas de fuego ¿Por qué? Porque están nos veras patadas A ver un momento Estoy mirando A ver si la encuentro No, esta es la de vera Omar Esto es alguien que necesita nuestra ayuda Esto es la hierba de medianoche Esto es la pintura Joder Pues parece que no, eh chicos Que no Que no hay tu tía Lamentablemente los hermanos No nos han dado la misión Cabrones, venid Vamos al puente A liar un poquito No sé Antes de irnos Yo la verdad es que me iría ya Porque tengo Que comer A ver, podemos ir a la misión esa Que he marcado Por hacer algo Pero bueno A ver, sí A ver Vamos a ir a esa Y a ver si nos marcan la otra Vale A ver si de camino nos marca la otra Pero de momento nos ha marcado una Ha dicho Ir a donde las dos coordenadas Si no tenemos ninguna coordenada Que vienen los primos Como si no para de disparar Claro Pero si estamos en el final Claro Uy, ¿esto qué es? Sí, pero luego las estas se usan para lo otro Para la expansión Sí, en la expansión tendremos las mismas armas Es la cosa Qué cabrona Tira para tu casa Creo que hay que hacer aquí ¿Ya estáis? Hacedme TP, porfa Con flores rojas que hay detrás del túnel Sí Hacedme TP si llegáis a donde tal ¡Pues te pire, coño! Ah, bueno Ya estoy en la casa Adelante el compadre Permiso de entrar Permiso de entrar, ¿vale? ¡Mujer, por favor! ¿Cómo entro yo ahora? ¡Que me habéis cerrado! ¡Qué chanjo! Permiso Por arriba se puede entrar Así ¿Puedo preguntar quién está llorando? Voy ¿Dónde es? Ahí, ¿no? ¿Pero quién está quitando el S? ¡Está aquí! ¡Que está aquí en el armario, cojones! Vale, pero me estoy dando a hacer TP Y alguien se está quitando ¡Sosocorro! ¡Sosocorro! Tranquilo No te haré daño Eres Javier, ¿no? Sí ¿Quieres jugar a los médicos? ¿Puedes decirme dónde está? No Una de esas criaturas mordió a Yasmina Así que mamá la llevó a un hombre Que había encontrado Uy, qué voz Dijo que se llamaba Salim ¿Sabes dónde vive Salim? Cerca, en la tienda de Salim Escúchame, Jamil Iré por tu madre y después volveré por ti No te muevas de aquí Mira qué ojos Vale, pero vuelve pronto No temas, lo haré Saca la escopeta, Ángel Vamos a acabar con esto Ojalá ¿También? ¿También tenemos que buscar al tal Salim? Podemos hacer lo que queramos, José, me da igual Eh, hombre, se sabe Nada de esto va a ir a ningún sitio ya, así que Es que no sé por qué No me marca la La de los hombres estos Así que no podemos hacerla Es que puedo mencionar por Por la parte final Porque no podemos hacerlo con mucho Ya Y la parte final Pues se más iba a quedar Bastante cutrona el final, me parece a mí, eh Pero bueno Bueno, la parte esa A mí el final del juego no me gusta mucho Josema, ¿te lo va a pasar? No Pues ya está El solo no O sea, el final tienes que ir huyendo de los de la noche Puta mierda ¡Te pire! ¡Super gancho! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Chiclero normal! Me tengo que ver Phineas y Ferbentera La quiero, la tengo pendiente ¡Me he mirado, Gertún! Es que ahora estoy con el asombroso mundo de Gumball Pero eso tiene final Sí Termina Y Phineas y Ferbentera No lo sé, no lo he visto Esta, Josema Esta es Hace dos TP Buenas tardes ¡Abre la puerta! ¡Aaah! ¡Salim! ¡Salim, tenemos que hablar! ¡Vete! ¡Bleaah! Así que será mejor que te lares Tienes que liberar a Aida ¿Quién es Aida? ¿Te refieres a esa estúpida mujer? Esto era una referencia a... ¿Cómo se llama esto, tío? Su hija dice que tienes anticina Bloodwork ¿Los cuerderos o algo así? No es una película No me tiene nada que ver con eso No me iré sin ella ¿Ah, sí? ¿Quieres que celebremos una fiestecita? ¿Qué te parece? ¡Puede la puerta, hijo de puta! ¡Puede la puerta! ¡Puede la puerta! ¡Puede la puerta! ¡Puede la puerta! ¡Vale! ¡Puede la puerta! Hay que matar a los electados Vale ¡Yo mato a los que entré! Si todos entran Dentro no hay ninguno Chicos Que lo habéis visto Que me he girado y estaba Me he girado y estaba el tío ahí Le pego un escopeta en la boca ¿Tú crees? Crane, soy Jafar Hemos tenido una idea para mejorar La dinamita que trajiste Me interesa De acuerdo Te he girado el Big Bang, ¿sabes? Pero es que esa no es La misión de... ¿Es aquí? No, aquí tiene que haber unas llaves Las he cogido yo Ah, no, a mí aún no me... Dios ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Ah, que está aquí abajo Que está la señora por aquí, ¿no? Está la señora atrapada o algo Se baja, quieren bajar Voy, 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 voy Buenas tardes ¿Estamos bien? Increíble que se acuerde los nombres de todo el mundo Y no existe ¡Pum! Bueno Creo que podemos terminar Estoy un poco decepcionado, tío Porque voy a hacer un peor versión esto Bueno Podría haber sido peor Un saludo a todos y hasta la próxima Haré un vídeo pasándome el final y ya está Fuera de directo y tal Simplemente un vídeo ¡Adiós! Hasta luego Vale Ya estoy Sí Pues me voy a pasar la misión final Porque Pues porque sí Porque me la voy a pasar Para no dejar el juego a mitad De hecho juntaré los trozos Así que Sí Continuamos Tengo entendido que es muy corta Así que no No creo que me cueste muchísimo Pero bueno Lo justo y necesario Ahí llevo la escopeta Ahí podría haber comprado munición quizás ¿Qué es eso? No la recuerdo Larga ni desafiante De hecho la recuerdo con bastante mierda La misión final Uno de los problemas de este juego Fue su misión final Que no tiene nada Tanto rollo con Rise La historia más o menos buena Y Mierda ¿Qué coño? Sabía que no podría resistirte Cállate No tengo ganas de oírte ¿Qué? ¿Que tienes ganas de oírme? Me alegro Rise es un niño Un niño chico, eh Y des una cosita Hace la contraria Porque sí Mucho mejor La música de orquesta Es lo más apropiado Para un choque entre reyes ¿En serio? ¿No puso el gancho en esta zona? Bastante feo, eh Lo parece A nivel de historia se entiende O sea, no se entiende Pero Que sí A ver tú digas Tiro 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 Oh Oh Maldita sea Ay, que asco Ah ¿No está? Cállate ¿Lo tranquilizas o lo matas? ¿Qué es lo que haces con él? ¿En serio estoy dando poca vida? Jolín Nivel 4 de peligrosidad, eh En serio Podría mataros Mi escopeta puede hacerlo Lo cual me hace dudar De lo bien que jugué La última vez que jugué este post Oh, va Ah, sí Tiroguinas También me ha tocado a mí hacer esto Porque como Cosema no Bueno, como estaba grabando yo También si se lo hubiese dicho a Cosema No lo hubiese hecho Ahí va Eh, muy feo, eh Se supone que en carrera Era capaz de superarles No Venga ya Me dejes, hombre Suben No suben, ¿no? Supongo que la edad es que se van cayendo No No, no parece que se sigan ¿En serio? Hay que hacer esto ahora Menuda entrada Puede que seas un rey Un rey de barro Toma a Crane Acepta una ofrenda para el rey Verás ¿Qué me ha dado? No puedes matarme No puedes vencerme Bueno Es una opinión Ni siquiera puedes alcanzarme Eh, sigue siendo una opinión ¿Por dónde es? Espero no tener que repetirlo muchas veces Porque Puede ser Es un final que depende Poco de mi De mi poder Y mucho de otros factores Es un mal final Mira que podría haber hecho a raíz Un tío Algo que No sé También Porque el final no puede ser Si hubiesen hecho otro final mejor Que pues eso Coger a Karim Y poner el modelo de raíz También es que creo que no hay modelo de raíz Porque en ningún momento te ves a raíz Que no sea en cinemática Pero no os hubiese costado nada Es ridículo el final Pero bueno Hay que subir todavía Vamos a ver los otros He perdido super puñetazos Después la historia no cuenta Pero Tenemos por ser verano super puñetazo Aquel Ah mira Este Raíz dijo que vendrías Te han disparado ¿Qué coño está pasando? Esto es Lo que obtenemos Por Intentar ganarnos la vida Raíz Nos ha traicionado Voy para allá Karim Voy a subir Y voy a matar a ese hijo de puta Con mis propias manos Por aquí No Hemos colocado minas en los Dos pisos por encima Nosotros Ve por el segundo bloque Sube lo más alto que puedas Después podrás llegar aquí No me he enterado Estaba mirando Al whatsapp No Hay que ir ahí Ah pues no O sea No hay Se mueve a mitad Ha sido Karim Quien te ha advertido Hice bien en dispararle Algunos dirán Que es poco deportivo Por mi parte Dispararte Me gustabas más Cuando no hablabas tanto Pero considera esto Como una cuestión de Igualdad de oportunidades Que entiendes ese concepto No ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Ah! ¿En serio? No puedo llegar, ¿no? Vale ¡Quita! ¡Quita, cojón! ¿Qué pasa? ¿Qué? Vale ¿Está aquí el vomitón? ¿O no? Está aquí a esta altura, pero no... Pero no Está afuera ¿Tudres? No Ni siquiera me han tocado O sea, no sé Permíteme que contribuya a tu sufrimiento Me acordaba de esa frase, no sé por qué Pero no está haciendo nada O sea, ni que estuviera lanzándome Zombies o lanzacohetes Simplemente ocurre Yo tengo la última palabra ¡Ah! ¡Sí! Tiene un lanzacohetes O sea, eso es de verdad No, no No creía de verdad O sea, no me acordaba de eso No creía que esto sea de verdad Ninguno Nunca Jamás Que sí Considérate miembro de un club exclusivo ¿Dónde te escondes, cabrón? Por desgracia, planeo disolver ese club Que bien, eso está el juego ¿Se podría correr por las paredes en este juego? O simplemente se me acaba de ir la pelola ¿Yo he corrido por las paredes en algún momento del juego? No, ¿verdad? Ah, vale Vale Alarga las manos Medio kilómetro Vale Así, mierda Pobre Crane Presa de sus emociones Ojalá tener el gancho Para quitarme de mierdas Tiene que ser absurdamente justo Tiene que saltar cuando no hay plataforma ya en el suelo, eh Pobre Crane Presa de sus emociones ¿Consumido por el deseo de la fuerza? No es verdad Devorado por el odio Esos sentimientos te hacen débil Calla Tú sí que eres débil Eres una chica No, eso es muy machista Hay que eliminar esos comentarios ya En plan Voy a intentar moderar mi lenguaje Vale, va Oh, ya está Bueno, no No, ahí está He tenido que conforme pasar esto Haced Pa Pa Se ha acabado Adiós, Raiz Nos vemos las caras de nuevo Esto ya no me hará falta Con él o sin él Eres hombre muerto ¿Sabes si cuando lo tienes puedo bajar? Bueno, a ver A ver No finjas que te importa ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? Ah Yo que sé Que botón iba a ser Sabes que es lo peor Yo creo que estas escenas no se pueden pasar ninguna No fingas que te importa ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? Ah El resultado ha sido el mismo Crane, saca la pistola La escopeta, la metralleta, la pistola Lo que te dé la gana Ese Va a ser horrible esto Es muy raro hacer esto con teclas Murió junto con su hermano En esta misma ciudad Tú ni siquiera eres de aquí No conoces el sufrimiento Oh Hola Tienes razón en una cosa Crane Suleiman está muerto Entiendo que la configuración es siempre la misma Murió junto con su hermano En esta misma ciudad Ah Ah, vale Le he dado la Ay, Dios Tienes razón en una cosa Crane Suleiman está muerto S, D, S A ver S D Doble Otra vez S, ¿no? A ¿Ya hay que darle a F o algo así? F Aunque da alguna Saca la pistola, Crane Mátalo Esto Es lo típico Que no tiene ningún Ningún sentido Sí Hazlo Que te jodan, cabrón ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo O sea Si lo digas Córtale la otra mano Le cortas la otra mano Y Pues bueno Pues ya que se muere desangrado Pero así Con la barriguita Madre de Dios La voz de Rice en inglés es mucho más aguda Vale, el estado de Oxidor Si estuviera atrapado en Harren Esta herida me habría matado Pero ahora Tú te debates entre la vida y la muerte Mientras el Sai espera para llevarme al hospital Te concedo el honor De decidir tu propio destino Dame el disco Para que Harren tenga una oportunidad de sobrevivir Y te concederé Una muerte intolora Resístete Y la maldición de la ciudad caerá sobre ti Contaré Te habías agarrado con el cuchillo Mece mi decisión Gilipollas Beh Bueno Y con esta terminamos The Inlight ¿Qué quieres? Rice ya nos dijo que tenía los datos de científico muerto Solo nos interesa la cura Te ofrecemos una oportunidad Consigue lo que falta Y ven con nosotros Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda Pero ¿podríamos al menos hacer como que no soy idiota? Necesitáis la cura Y está aquí en la ciudad En algún sitio Y mientras siga aquí No haréis ninguna mierda típica del ministerio Crane ¿Por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí Para ti esto solo es un trabajo Ya no Ahora no Contactaré con vosotros cuando haya decidido quién es Crane ¿Puede oírme? Soy Kandem Sí, le escucho ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar Y los resultados son... Bueno, decir fantásticos es quedarse corto Crane Si recupera los datos de Cere Seguro que encuentro la cura Está bien Lo hablaremos cuando volvamos a verlos Os habla Ayo Ya sabéis lo que hay que hacer Id al refugio más cercano Y esperad hasta el amanecer Buenas noches Buenas noches Y buena suerte Buenas noches Cuéntanos Buenas noches Cuéntanos 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 Gracias.